A mí me resulta bastante interesante, cuando tengo algún rato libre, ver a la derecha cómo se abraza la idea de la libertad. Este de Argentina, ¿no? Este de Argentina que entusiasma a Ayuso y tal. Tiempo al tiempo. Vamos a tener momentos interesantes de ver lo que pasa con los referentes de la libertad de Ayuso y de otros del PP. La libertad, sí. La libertad es el camino que el hombre inició desde que tuvo conciencia en la historia. Y la libertad son derechos, ¿eh? Derechos. Derechos a sentirse digno e igual. Estos días, con el debate este de los menores no acompañados, me siento muy mal. Me siento muy mal. Las cosas que oigo. De partidos que se reclaman cristianos. Que se reclaman cristianos y que dicen que nos va a invadir el Islam. Ni el cristianismo, saben. Ni al Papa escuchan. Patriotas. Nuestro país ha tenido, tuvo menores no acompañados, fuera de España, sí. Los niños de la guerra. En varios países. Gracias. Gracias.